Beneficiarios del programa Familias en Acción reciben incentivo económico otorgado por el Gobierno Nacional. Hasta el 22 de septiembre quienes acceden al aporte a través de Giro y hasta el 6 de octubre a través de Davi Plata. Diariamente un mensaje de acuerdo a su número de cédula con el cual pueden acceder a la red de cajeros del municipio y de Davi Vienda, valga aclarar, para que ellos hagan los retiros correspondientes. Entonces en esta modalidad tenemos cerca de 20 mil familias en el municipio que van a ser y están recibiendo estos pagos. También hay que aclararle a la comunidad que hay unas personas que no han hecho el proceso de bancarización y reciben sus pagos por la modalidad de Giro. Es decir, tienen que hacerse presentes aquí en la Secretaría de Bienestar Social y ya estamos llevando a cabo este proceso desde el día martes pasado y hasta el sábado 22 invitamos a la comunidad que se haga presente aquí en la Secretaría. El titular debe presentar documento de identidad original y código de la familia para continuar recibiendo el apoyo. Soy cabeza de hogar y con eso me beneficio para comprarle los útiles a los niños, lo que le pidan en el colegio y también alimentación. O sea, muy agradecida con el programa. Muy bueno porque nos ayuda en los útiles de los niños, en lo que necesiten nuestros hijos. Me parece muy bien la ayuda y esperamos que no se acabe esta ayuda. Quienes no cumplan con el cobro, el Sistema Nacional automáticamente los desvincula del programa.